Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy conmemoramos 200 años de la Constitución Federal de 1824 y el federalismo mexicano. La Constitución es el antecedente y el parteaguas de un México post-independiente. Y a través de este manifiesto es como se fija la organización política de nuestra nación que todavía, hasta el día de hoy, viven en los principios de libertad e independencia de nuestra nación. Los padres de la patria dieron una visión innovadora para el surgir de México, con una división política descentralizada en entidades federativas, libres y soberanas. Y la división del supremo poder de la Federación en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin duda, una innovadora forma de trabajar que aseguraba que México tenía que ser grande y potente, puesto que estaba trabajándose la soberanía de toda una nación independentista. Es un compromiso vivo con el Estado de Derecho, donde está inscrito todo lo que necesitamos para garantizar nuestra prosperidad y seguridad, generación tras generación. Lo único que debemos hacer es respetarla por sobre todas las cosas. De hecho, ese es el espíritu que hizo posible nuestro progreso en los últimos 200 años, en donde buscamos y aseguramos la libertad en cada una de las entidades federativas, a fin de fortalecer y sustentar nuestro acontecer en el Pacto Federal. Debemos preguntarnos, a 200 años de promulgarse la primera Constitución Federal, respondemos a los cambios de nuestros tiempos con miedo y volviéndonos unos contra otros, o enfrentaremos el futuro con confianza en nosotros mismos, los valores que representamos y lo que podemos alcanzar juntos. El federalismo, sin lugar a dudas, dio paso a la división de poderes, lo cual hoy revestimos con la importancia que requiere hasta el día de hoy. Somos sabedores, somos responsables de salvaguardar las tentaciones de mantener un Estado unitario. Debemos evitar caer en los vicios de la centralización política y económica del país, porque esto entonces vienen a contraponer los ideales y los fundamentos del sistema federal mexicano con el cual muchos mexicanos soñaron en aquel 1824. México, hoy por hoy, es una república representativa y federal, con la autonomía y la libertad económica que debe regir en todos los órdenes del gobierno. No podremos retroceder en ningún momento a pesar de tener una auténtica autonomía, y esto sólo podrá ser si eliminamos el control político central y sólo que sea de carácter jurisdiccional y meramente por legalidad. A lo largo de estos años, la democracia ha sido el principal fundamento de la organización política de nuestra nación, y es por eso que somos una república federal. A través del federalismo, los ciudadanos son dueños directos del gobierno de sus municipios y sus entidades federativas. Con ello, queda claro que la división de poderes y el federalismo han sido grandes aciertos en nuestra organización política mexicana, y con ello tenemos una base firme y sólida no sólo para enfrentar los desafíos del futuro, sino también para hacerlos todos unidos como nación. En 1824, todas las personas que se unieron, los grandes personajes y los amados por este bello país, firmaron para que nuestro país se consolidara no como un país libre, sino soberano. Y eso es por lo que estamos trabajando hasta el día de hoy, todas ustedes y todos ustedes, para mantener la libertad, la unión y la soberanía. Lamentablemente hoy, esa libertad que tanto peleamos y por la que tanto luchamos se ha venido cuarteando. Ya no hay libertad de expresión, ya no hay libertad para salir a las calles a trabajar, ya no hay libertad para que las mujeres cada día sigan trabajando y posicionándose en mejores puestos, ya que las mujeres hoy por hoy somos las que enfrentamos la realidad en el país. Vivimos una persecución que va muy, muy lejos de lo que en un momento se soñó para que este país fuera. La soberanía quedó atrás, la libertad no la tenemos y la unidad, eso es lo único que nos queda, compañeras y compañeros, unirnos para que México crezca y no dejemos que se venga una decisión difícil que no venga con los intereses de todos los mexicanos, sino que nada más les convenga a unos cuantos. Hoy estamos a punto de hacer valer esta constitución, estamos a punto de seguir adelante porque nosotros somos parte de esta página de la historia. Mil ochocientos veinticuatro se escribió con letras de oro y dos mil veinticuatro se escribirá con letras de oro porque aquí estamos nosotros, presentes y atentos para que el futuro de México siga siendo como lo hemos soñado, una nación libre, soberana y en unidad. Es cuanto. Muchas gracias.